Mientras se siguen recuperando víctimas entre los escombros del puente que se derrumbó el martes en Génova, Italia, los representantes de la concesionaria que se ocupaba de esa vía de comunicaciones han prometido que tendrán listo uno de acero en ocho meses que pueda reemplazar al que se vino abajo. Más allá de la promesa de esa nueva construcción, los representantes de la empresa concesionaria que depende del grupo Benetton afrontan un litigio millonario con la administración. Hoy han pedido disculpas, pero también anuncian que no admiten que la responsabilidad que se les atribuye se utilice para romper el contrato. Antonio Pelayo. Abre ahora un durísimo duelo jurídico y económico. El gobierno acusa a la familia Benetton, propietaria de Autopistas de Italia, de ser los causantes de la tragedia y amenaza con retirarles la concesión de este servicio. Ellos, naturalmente, rechazan tales acusaciones y se comprometen a reconstruir el puente y a indemnizar a todas las víctimas si el gobierno da marcha atrás. En caso contrario, pedirán por ruptura de contrato una indemnización que podría elevarse a miles de millones de euros. La batalla se anuncia muy larga y de imprevisibles consecuencias. Ellos, los familiares, son los primeros que quieren respuestas, que piden justicia, pero hoy se han unido por el dolor de la pérdida. Ahora están buscando a alguien a quien culpar, pero las personas muertas no regresan. Así se les despedía de manera oficial. Sobre los féretros, fotos, banderas, coronas de flores y peluches para uno de los niños fallecidos. Ellos, que intentaron sacarlos con vida de entre los escombros, también les han rendido homenaje. Como los jugadores de los dos equipos de fútbol de la ciudad, que no han jugado el primer partido de liga, el cardenal y arzobispo de Génova ha oficiado la ceremonia, en la que también ha habido tiempo para despedir a las víctimas musulmanas. Son 43 muertos, pero en el acto solo ha habido 19 féretros. Menos de la mitad de los familiares son los que han asistido a los actos oficiales. Es su reivindicación contra el gobierno. Lo consideran culpable de estas muertes. Mi hijo no murió, fue asesinado porque el Estado no cuidó a sus ciudadanos. El presidente de la República también ha estado en el funeral. Se abraza a las víctimas, pero al dolor de estas se une también la rabia. Puedo decir que este mundo apesta. Morir a los 22 años de esta manera es inaceptable. Génova sigue llorando por la catástrofe.